En el momento democrático se ha ido la posibilidad de elecciones internas y hay una sola fórmula que es la que integro junto a Martín Yarger. Y ahora estamos aquí con los amigos de la corriente renovadora Córdoba que vienen de otros espacios políticos, pero siempre digo a la Córdoba la tenemos que construir entre todos y el futuro de Córdoba la hacemos entre todos. Y yo nunca miro para atrás, siempre miro para adelante y todos aquellos dirigentes, todas aquellas personas con inquietudes de trabajar para mejorar nuestra provincia, bienvenidos sean a nuestro espacio. Sobre todo esta corriente renovadora Córdoba que tiene entre sus miembros calificados profesionales y gente que ha sido funcionaria de la municipalidad. Y con ellos seguramente formando parte de nuestros equipos técnicos y equipos políticos vamos a poder concretar los que son mis compromisos con la ciudad de Córdoba. Con ellos son, acá me acompaña además de Daniel Falfán, Daniel Rey, que es quien a mí siempre me habla del proyecto de las cloacas para la ciudad de Córdoba, vamos a concretar las colectoras troncales de la ciudad de Córdoba, la integración de Bajo Grande, se va a hacer cargo de la provincia porque evidentemente los últimos intendentes no lo han podido hacer. Y además seguramente vamos a tener una muy buena relación con el próximo presidente. Usted sabe que mi candidato a presidente es el doctor de la Sota, pero yo hablo permanentemente con Daniel Scioli, con Mauricio Macri, con Sergio Massi, todos me dicen gringos y vos sos el gobernador, vamos a tener una muy buena relación.